¿Cómo están? En principio tengan muy buenos días a toda la población portuguesina y los televidentes. En esta oportunidad la Asociación de Danzas de la Daza les hacemos la invitación en honor al Día Internacional de la Daza que vamos a presentar obras de danza en nombre de películas tanto nacionales como internacionales. En lo cual el festejo se lleva en nombre de Luz, Cámara y Acción, donde van a estar más de 250 bailarines dentro de las escenas y vamos a tener, como bien lo decía, tanto películas bolivianas como internacionales, en las cuales aquí mi compañera va a mencionar las películas bolivianas que se van a estar interpretando de manera danzista. Bueno, muchas gracias por la cobertura a la prensa que siempre nos está apoyando a todos los artistas. Como folclóricos estamos preparando las películas de Los Andes No Creen en Dios, El Socio, está La Cruel Martina, está Winley Pacha y también está La Biscuita de los Huancas y Juana Azul de Padilla. Entonces, invitamos a toda la población portuguesina a que puedan ser parte de este bonito espectáculo que como asociación hemos preparado. Se vengan temprano, el acto va a empezar a las 4 y media de la tarde, ya se pueden estar juntando, los 5 juntos arrancamos y es en la locación de la plaza Alonso de Ibañez. Adelante, por favor. ¿Al aire libre va a ser este evento? Exacto, sí, va a ser al aire libre aquí en la plaza Alonso de Ibañez, en la cual toda la producción portuguesina está cordialmente invitada también a la prensa, que pueden hacer una cobertura general de todo el tema de las rodadas. ¿Cuándo es esto? ¿A qué hora? Este es el día sábado a partir de las 4 y media de la tarde. Muchas gracias. A propósito del bien.